Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Y has dividido mi alegría en cicatrices Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Y has dividido mi alegría en cicatrices Tanto y tanto amor Y has dividido mi alegría en cicatrices Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Tanto y tanto amor